Aplausos Aplausos Eh 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 Ah Eclairé di per quegersi Cammini come una delle moves Confitar' che è quasi tra leggi Y ya hay los movimientos que me estén ¿Qué pasa si camina así? ¿Y cuánto tiempo pasas dentro de los jeans? ¿No pensas que ahora te? ¿Y cómo te vas a comer un whisky conmé? ¿Y dónde vas a ir ahora? ¿Dónde vas a ir ahora conmé? ¿Y dónde vas a ir yo vindo conmé? Baby, y ahora te vas a ir y a jugar conmé ¿Y cuál es el amor muy simple? ¿Y dónde vas a ir ahora conmé? ¿Perdinó conmé? ¿Y dónde vas a ir yo vindo conmé? ¿Y cómo te vas a ir yo vindo conmé? E' proprio lì la forza que hay, e' quando vedi i momenti che fai Lo sai che così non resisto, escuchami tanto se insisto Baby, e' allora dai, gioca con me, fare l'amore è molto semplice Non c'è nessun per me, prendilo con me E' quando ormai non ti soddisfa più, buttami mia come sai fare tu Non c'è nessun per me, dedicarlo a te Non c'è nessun per me Y hay los movimientos que dispensan ¿Qué pasa si camina así? ¿Y cuánto tiempo pasas dentro a que el día? Bebe, y ahora da, juega conmigo Para un amor es muy sencillo No hay ningún por qué Prendilo conmigo Y cuando ormai no te soddisfa más Y cuando ormai no te soddisfa más No hay ningún por qué No hay ningún por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!